Muy buenas tardes para vos y para todo tu amable audiencia. Así como estabas comentando, hicimos un gran cambio este año. Estamos con un stand totalmente renovado, estamos con un stand bastante amplio, tenemos un nuevo terreno, estamos también con la gente de Unicop, pero aparte estamos aquí un poco más alejados, por decirlo así, de la gente de Unicop. Y bueno, estamos con un stand totalmente renovado, tenemos una inversión bastante importante en esta edición, y bueno, tratando de esperar un poquito a la gente a ver qué pase a visitarnos. ¿Qué tenemos en la exposición en este caso? Tenemos como cada año consecutivo, tenemos los dos rubros principales de la cooperativa, que son hierba mate colón y lácteos colonos. Estamos con promociones como siempre, tenemos la hierba mate colón menta boldo, con una especial o una tradicional, también así una 90-60-90, con una especial o una tradicional por 5.000 guaraníes. Aparte de eso tenemos los packs de lácteos, esto incluye dos litros de leche larga vida, esto puede ser una entera con una descremada, o una entera y una semidescremada por 6.000 guaraníes. Aparte de esto estamos con toda la línea EsteMás, y con toda la línea de lácteos tradicionales, todos a precios promocionales. Bien Eduardo, en este caso, esta zona de Santa Rita, ¿cuál es el fuerte de los productos de la cooperativa precisamente? Estamos más con el rubro de hierba mate colón, tanto así no se queda muy atrás también el rubro de lácteos colonos, tenemos muy buena receptividad, muy buena venta, estamos entre los primeros lugares en venta, tanto así en hierba mate colón como en lácteos colonos, y bueno, esto se está dando a ver aquí en la Expo, ya que la gente llega, prueba, compra, y la gente llega, nos visita y nos comenta que los rubros principales de la cooperativa son los que tienen cada día en su mesa.